Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com Y el remate. Pelota se abrió, ¿no? Marco Mosquera, 44 minutos. El centro para Pablo Paracios. Otra vez con Marco Mosquera. Le puso ahí por derecha para Pablo. ¡El centro! Y esta vez se la perdió. Casi en el cierre del partido. El fronterizo Edith, eso preciado. Metió mal la cabeza. Metió mal la cabeza. Y esto demuestra que realmente no pasa. No pasa una buena tarde el equipo del Nacional. Tampoco preciado. No está claro el día de hoy. No, aparte la posición del cuerpo. Ya indicaba que la pelota no iba a... Más atrás. Caicedo. Marco Mosquera. 10 minutos del segundo tiempo arriba. Viene Frentazo, la bajaron. Está para gol. Está para gol, golazo. Gol. Gol. Militar. Gol. Del Nacho. Lo hizo Cristian Marco. Avisa. Se viene, se vienen los ceviches de la Rumiñagua. Atención, golazo. Alejandro Villalba. Para comernos un ceviche. De la Rumiñagua. Y le pegó Villalba. Gol. ¡Llegó el gol! ¡Militar! ¡Llegó el gol! ¡Llegó el gol!